¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡A segundo, a segundo! Mire, esa guarapita, la petada era mundial. Pero bueno, Diego, tú estuviste empinando el codo. Tú no sabes que eso te hace mal para la urgencia. Ay, vale, vaya, prepara una sopa de esas buenas que usted hace. Vale, vaya. Véngase, doña Nata, yo voy con usted. Mira, Marely, ven acá que tenemos que hablar. Tenemos que cuadrarlo de la marcha mañana. Ven, siéntate ahí. Mira, Diego, a mí me cae de la patada la gente de Reinaldo, ¿sabes? Pero peor, me cayeron los malvivientes, eso con los que andábamos. Así que no cuenten conmigo. A ti se te olvida que la cama donde duermes, la comida que tragas, la beca de universidad con la que estudias, todo es gracias a mí. Epa, epa, sin violencia con mi hija. ¡Te callas! Amarely, ¿quieres seguir llevando la vida que tienes hasta ahora? Entonces, vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a ir a esa bendita marcha. ¿Estamos? Bueno, señores, y este lunes, Ciudad Esperanza se va a llenar de juventud con todos los estudiantes de Nicolás Copérrico porque están en frente de la Secretaría de Gobierno. Tranquilo, Reinaldo, que no es un mitin. Muy buena la broma y todo, muchachos, pero Reinaldo tiene razón. Si no armamos tremendo escándalo, nos van a seguir pisando. Pero, ojo, escándalo pacífico. Porque lo que menos queremos es que nos confundan con los animales, eso de los caratapajas. Bueno, cuenten conmigo porque a mí me encanta una marcha, me encanta, yo canto, aplaudo, yo banderitas, grito y demás. Bueno, incluso si vamos a los preseleccionarios, supongo que nos va a ir mejor. Bueno, y lo será, porque los derechos no se mendigan, se pelean. Bueno, 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 de la marcha pasamos raudos y prestos a las aivas. Este es otro obsequio para mi piñeca preciosa, para la compañera más bella de este planeta. Simplemente para recordar que desde niña le encantaban estos animales tan... ¡Tateos! Ay, ¿cómo lo recordaste? ¡Qué delicia! Y bueno, estas bandejas son para mí y no trajiste para los muchachos. Bueno... Ay, pero señorita muñeca, cuidado, le da una indigestión. Atención, muchachos, ya acaba de comenzar el curso propedéutico de consumo de jaivas. Agarren, vamos, todos respectivamente, muy bien. Lección número uno. Agárrese la jaiva por la cola. Muy bien. Luego, volteése en ángulo cúbito dorsal. Ajá. Para clavarle dientes. Ay, yo también puedo comer, por favor, sí. Además que la escuché con todo esto de la preparación y esto para la marcha. Y déjenme decirles, informarles que yo puedo llevar a un gentío de mi liceo. No, pero... Delemos para caída a esta muchacha porque ya va volando. Mira, mira, mira. ¿Sabes qué? Tú eres una naranja, sí, pero tú eres una naranja, ¿verdad? Pronto, pronto, con el tiempo, con el tiempo, tú vas a poder marchar, vas a hacer tus propias marchas, repito. Y lo más importante, vas a poder reclamar tus derechos. No, y además que si Ivana y Luciente se llegan a enterar, el grito lo irán a escuchar del otro lado del mundo. Bueno, ahí va. ¡A comer! No, gracias. Yo sé que los azcáratas son carnívoros, pero yo no como langosta. ¡Ay, a la rica de los mariscos! ¡Ay, no, no! No se preocupe, tenemos un cochinillo al horno, miren. No, 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 mira, mamá, otra. Lo que pasa es que la profesora Ivana es meditariana. Ya solo come monto como lo conejo. Bueno, no se preocupe por eso porque Clemente también la agarró por ahí. Entonces yo aprendí a hacer bastantes tipos diferentes de ensaladas. Enseguida le preparo uno. Bueno, yo voy a tener que hablar seriamente con Fabiola porque yo no voy a permitir que ella estudie ahí en la Copérnico. ¿Por qué no? La Copérnico es una muy buena universidad. Lo siento mucho, pero difiero contigo. A mí lo que me parece es que la Copérnico es una cueva de vagos y maleantes. Por eso es que Marco la mandó a cerrar. ¿Y qué habla tú, Dionisio? ¿De Marco el Chaparro? Dice, ese es un maleante y un corrupto. Mira, Rogelio, yo te voy a agradecer que por lo menos en mi cara no hables así de mis amigos. Y yo te voy a agradecer que por lo menos en mi cara bajes el tono de voz y no le hables así a mi hermano. ¿Qué ruido es eso? Bueno, señores, señores. Como esto es un cumpleaños y no un velorio, el grupo más popular de la Copérnico. Es decir, nosotros le preparamos de regalo de cumpleaños a la muñeca tremenda sorpresa musical. Nada más y nada menos que DJ Papasurco, que el antro más alto de Ciudad. ¡No, no, no! ¡Aquí está lavando la mano que comienza la rumba, señores! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 nada de eso ni agua ni jabón. No, no, no. Vamos a dejar que estos citadinos le vuelan las manos a Jaiva el resto de sus días. Ven acá. Lección número dos, mi muñeca, por si oye. O sea, lo mejor para quitarse el olor de Jaiva en las manos es el cubo de la naranja. Mira, Miguel Ángel, tú y yo no deberíamos estar solos, de verdad, amiga. Si TV6 nos ve, ella se puede... No, 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 no va a pasar absolutamente nada, porque lo importante es que tú y yo estemos claros. Por supuesto, yo no deseo perder mi amistad con ella, claro. Ok, pero yo no quiero levantar una relación sobre el dolor de naranja. Ah, espérate un momento, que tú estás pensando en entablar una relación conmigo. No, 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 mira, yo no te quise decir eso, yo, 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 te... Miguel Ángel, tú sabes que yo te quería decir eso, yo no, bueno, entonces... Claro, yo te entiendo perfectamente, por supuesto que te entiendo, y lo que estoy entendiendo es que tú sientes algo muy especial por mí. No, no, ya... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no dije eso. Ay, pero no, espérate un momento, ¿cómo que no? Es lo suficientemente precioso y bonito como para soñar estas cosas. ¿Qué es así? No dije eso, así que deja la manipuladera, ¿sí? La manipuladera. No, 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 eso no es así. Manipular sería hacerte creer que comiste jugo de la naranja en tus manos, te estoy bautizando para que no te olvides de mí. Manipularte sería Decirte que tus labios Sean preciosos Con el aceite de las aigas Que cuando sonríes También en tus ojos Puedo ver Como tu alma también sonríe Y que es tan grande Como el mismísimo mar Y ¿sabes qué? No, ¿qué? Ese es el mar Ese es el mar Que yo quiero nadar Y el resto de mi vida Limpio de conciencia Y aunque entre cuatro paredes Puede estar Su alma vuela en libertad No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Con todo En un nuevo canal De RCTV Internacional El Observador Bienvenidos amigos televidentes A una nueva emisión Del Observador Como siempre Un verdadero placer informarles Con ustedes Francia Sánchez Y Pedro Guerrero Hola amigos Un fuerte abrazo Para todos Comenzamos ya Con las informaciones